Todo parece indicar que la relación entre la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelsey va viento en popa, y es que desde que se dio a conocer su romance a principios de año, los famosos no han dejado de dar de qué hablar. Ahora, Travis y Taylor vuelven a ser los líderes de los titulares luego de que el jugador apareciera de sorpresa en el último concierto de Taylor Swift en Londres. La aparición de Kelsey en el escenario del The Eras Tour conmocionó a todos los Swifties y aunque no es algo nuevo que Travis asista a los conciertos de su novia, causó sorpresa al subir al escenario y formar parte de los bailarines del concierto, esto luego de que la cantante comenzara a interpretar las canciones de su reciente disco The Tortured Poets Department. En los videos se ve a la rubia desplomarse en el suelo donde posteriormente Kelsey aparece tratando de reanimarla, para después tomarla en sus brazos, mientras ella canta su canción titulada I Can Do It With A Broken Heart. Esta interacción causó todo tipo de reacciones en las redes sociales, más porque era la primera vez que la cantante subía a una de sus parejas al escenario.